Hola gente, aquí Oscar MJ y con un colega, preséntate tú mismo, venga. Hola, muy buenas gente, aquí Vizca. Eso no va a tu nombre, pero no sé quién eres, eh. Pues así no somos colegas. Claro, claro. Bueno, vamos a empezar con una preguntita básica. ¿Qué te animo a entrar en YouTube? Buah, me ha jodido, chaval. Bueno, no sé, era un mundo que, de los videojuegos, yo empecé haciendo gameplays comentados, grabándos con una cámara, y poco a poco me metí en el mundo del diseño gráfico. ¿Hubo alguien que te animó a diseñar o fue de tus propios intereses? Sí, bueno, mis propios intereses. Y ya vas poco a poco mejorando, eh. Sí, poco a poco. Eh, ¿cómo aprendiste? Pues mirando tutoriales a fondo, y hablando con gente que dominaba más que yo. Y bueno, poco a poco iba aprendiendo. ¿Alguna persona en concreto que te ayudó mucho o fuiste tú un poco de solo? Sí, bueno, yo un poco de solo, la verdad. ¿En estos momentos tienes alguna meta para llegar? ¿Algún objetivo? Pues, llegar a hacer backgrounds y fotos, y todo eso para gente muy grande. Muy grande, nombres como Willyrex, Risa, ¿no? Sí. ¿Algún problema? Dime, dime. ¿Algún problema? Sí, cabrón. Bueno, antes me comentaste que estabas aprendiendo a hacer edits y eso, ¿qué tal vas y eso? Voy mal, muy mal. Vale. Porque, no sé, me ha costado, me está costando bastante más aprender, editar con el After Effects y el Vegas y eso, que con el Photoshop, porque, no sé, en poco tiempo aprendí. Sí. Y, ¿tú esperas llegar a algún momento a hacer montajes para grandes personas o hacer algo? Sí, pero, este momento, de aquí a unos años, porque, a este paso... Bueno, ya irás aprendiendo poco a poco. Poco a poco, sí. Poco a poco. Aunque te tires toda tu vida, pero bueno, poco a poco. Bueno, y una curiosidad que me acaba de sorprender. ¿Tu nombre de canal Ine Vizca de Kevin? Vale, buf. Pues, yo me llamo Guillén Vizcaíno Muñoz. Y, bueno, mis amigos me llaman Vizca. Y mi deporte es el patinaje agresivo. Y, en inglés, se llama Inline Aggressive. Y, pues, Inline Vizca. Bueno, se dice Inline Vizca. Joder. Y no seas de Vizcaya, ¿no? No, no. Y tampoco es de Vizco. Bueno, aquí el Vizca está viendo el gameplay. Está muy chulo, ¿eh? Sí, bastante guapo. Un pantallazo negro, pero bueno, guapo. La verdad es que, ¿sónde lo estoy viendo yo? Para que lo sepáis. No, no, yo tampoco. Eh, bueno. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya. Para lo último que queda del gameplay, date a promocionar y tus próximos planes, proyectos. Eh, pues, bueno, acabo de llegar a los 200 suscriptores. O sea que, si os suscribís rápido, podréis entrar en el especial de a 100 suscriptores y podréis ganar. ¿De qué va a tratar ese especial? Va, lo voy a adelantar. Adelantar, perdón. Pues voy a sortear un background, un avatar y un fondo para vuestro PC. Uf, un gran premio, la verdad, ¿eh? O sea, pero yo lo que voy a hacer es un background por una persona, un avatar para la otra y el fondo del PC para la otra. Es decir, en esa escala, primer premio es uno y tercero. Sí, claro. Vale. Pues bueno, ya acá el gameplay hace un ratillo. Nos hemos enrolado un poquillo, no pasa nada. A una persona tan grande como el Vizcaíno no pasa nada. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Un saludo y pasados por el canal de Vizcaíno, ¿eh? Dale una oportunidad. Venga. Gracias. Adiós.